No hay mejor regalo que un amigo, es por eso que el Centro de Bienestar Animal, Mi Mascota, continúa con la campaña de adopción de animales de compañía entre las familias Ramos Arispenses y habitantes de la región sureste. Isis Pérez Soberanes, directora de dicho departamento, invitó a la comunidad a sumarse a las acciones para el rescate de perros y gatos, a fin de brindarles un espacio seguro y el cuidado permanente. Actualmente, se tiene a 10 caninos y 8 felinos que pueden ser adoptados por quienes cumplan los requisitos de llenado de un formulario, presentación de fotografía o video de la casa en el que habitará la mascota, así como copia de identificación oficial y comprobante de domicilio. Pérez Soberanes destacó que las mascotas son entregadas a sus adoptantes esterilizados, desparasitados y con cartilla con vacuna contra la rabia. Añadió que a lo largo del 2023 se han concretado casi 200 adopciones de caninos y felinos, por lo que invita a la ciudadanía a regalar un amigo a los pequeños y adoptar una mascota. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.